¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El presidente López Obrador fijó su postura sobre la demanda de Pío López Obrador, su hermano, en torno a Carlos Loret de Mola. Dice el presidente, es perder el tiempo. Carlos Loret es amigo de los jueces, de los magistrados y el Poder Judicial está corrompido. Indica que por eso él no hace denuncias, porque pues no van a transitar. También comenta que Carlos Loret es muy corrupto, que hace montajes y que no se puede nombrar paladín de la libertad de expresión. Pero bueno, es la postura del presidente López Obrador. También señala que lleva cinco o seis años sin hablar con su hermano Pío, que él está actuando por su propio derecho, por sus propias decisiones que no tienen nada que ver, que el presidente respeta la libertad de expresión, pero debate frontalmente. Esto lo comentó ya al finalizar la mañanera de este día. Es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia. Lo de de Mola es de los periodistas más corruptos de México. Hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido. Es perder el tiempo, pero desde luego cada quien es libre, ¿no? No veo a Pío desde hace cinco años, seis, y no voy a andar dando conceptos. Yo me hago cargo nada más de Jesús de Ernesto y eso porque es su menor de edad.